Oh, Raga, Raga, llegué sin ningún problema Bam Bam Philly Banks, Bam Bam Philly Banks Duque, otra vez, again, again In the Reverb For Life Studio Hey, 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 hey Aquel, aquel, que no da un paso atrás Aquel, aquel, que no se retira Y recordé free de este beat, recordé free con mi style Cada vez que le ganta este estilo suena by heart Baja que diga tu emotion Busca en mi la solucion, confusion Duke the Revolution Agítate mal, porque yo traigo el complemento Si quieres un muerto, verte al campo santo No tiene validez, de mi lista lo descarto Al acto sin estadía, al demonio Pa' ti letra y acento de mi repertorio Y si el tema tenga pena y te deja ebrio No lo tomes tan a pecho, en serio Te tengo en la mira y no voy a fallar Dime ahora a ti, ¿quién te va a ayudar? De chapulín colorado, debe escuchar Pero esto sí va a sonar cuando suene en tu estereo El estilo que se escucha de barrio Yo es lo que les traigo en el Reverb For Life Studio Moop it up, moop it up, moop it up Jump up, jump up, that's rap pa pa Moop it up, moop it up, moop it up Jump up, jump up, that's right Regular free de este beat, regular free con mi style Cada vez que le ganta este estilo suena by heart Baja que diga tu emotion Busca en mi la solucion, confusion Duke the Revolution Duke the Revolution Entra a mi escuela y estudia lo que enseñas Para que algo de esto tu aprendas Y en el laberinto tu no te pierdas Aunque al conocimiento fallaste No la hiciste que aprendiste Tanto esfuerzo y eres un fracaso Sal del ambiente no es tu campo Esto es pa guerreros de verdad No pa soldados de calor que no sirven pa na Siguelo al Duke style Cuando este les cante Yo digo siguelo al Duke style In the Rebel For Life Studio Bam bam billy bams 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 Duke and Nicole Robbins again Yo fumo Gang Jack Chocolate number one Eso es pa' el ambiente festivo del Guzman Arrebatando tu estilo en tu estereo Y que suena el clasico Confusión le causo al bocón A ver de mi música la expansión Y solo ha empezado mi fundamento La invasión de tu estereo ¿Qué pasó? Boque abierto se quedó Y se pregunta cómo es el stop De la nada salió y pegó Y con su música cautivó Síguelo al Duke style Cuando este les cante Síguelo al Duke style Síguelo al Duke style In the Rebel For Life Studio Soy el Regan Jam Chocolate number one Esto es pa' el ambiente festivo del Guzman Arrebata tu estilo en tu estereo Y que suena clasico El estereo está listo Música de disco Con la cual yo me presento Y el estilo que les caigo suena clasico En la edustora que te toca la boca, WTHC, tu DJ favorito, Filiberto encendido, pasándote en lo que hicieron, continuaremos, pasando tu música de punto a punto, desde Blum Island, Falcorino, continuaremos, haciendo favorito, WTHC, yo soy DJ Carret Bata, al cerebro. Gracias por ver el video.